¿Quién no se despega del personaje de la fama le consume hasta lo más importante? Palabra de Rafi Pina. Rafi o Dale Villa. Sí, Rafi Pina responde a una supuesta infidelidad, humores y otras cosas de Nati Natasha y dice que quien no se despega del personaje, la fama lo consume. Eso puso Pina, entre otras cosas, en una publicación a través de su cuenta de Instagram. Ahí la tenemos, vamos a ver si podemos leerla un poquito. Bueno, bueno. Que lo escribió la misma Nati porque Rafi Pina está presa. O sea, que Nati le gestiona la cuenta Pina. O proban a Cabellalona. Dice aquí que quien no tenga la correa ajustada para aguantar la presión mental se hunde en el abismo de la especulación. La madre de todas las maldiciones, de los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y en las malas. Y más aún quien no tenga como pareja, a quien uno tenga como pareja y me respete y me ama como la amo yo, dice Pina en su cuenta. Según Dike, ¿qué Pina? Dike. Dios nos regaló una vida nueva para amar, disfrutar y proteger. Aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima, sigue adelante y más en este mundo de las fantasías llamada música y entretenimiento. Eso es entre todas las cosas que puso en ese largo texto de su publicación en Instagram. Quien recordemos, Pina está cumpliendo prisión de cuatro años y seis meses y todavía está batallando para ver si sale o le reduce la condena. Bueno, ahí está. Eso no lo escribió a Raffi Pina porque él está preso. No, ¿verdad? Digo yo. O sea, en la cárcel él no puede. Pero él puede hacer un, sabe que él tiene derecho a una llamada diaria y él puede llamar a Nathina. Y así escribe a Nathina, escribe a Nathina, escribe a Nathina, escribe a Nathina. En las redes, obvio, obvio que a las redes de Raffi Pina están activas, pero él tiene un equipo de trabajo, porque recuerde que es un empresario, una figura pública muy importante. Y Nathina está manejando eso. Nathina está chata de trácter. No, 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 no. A ti no, 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 no. Un equipo de trabajo que tiene que manejar las redes. en su teléfono te apuesto yo eso es el equipo de trabajo de ello que se maneja vamos a tirar esto para poner una palestra ahora el contexto de ese mensaje diciéndole un venado y de todo entonces él puso eso para defenderse porque no porque ya todo el mundo vio que fue un vídeo entonces a la gente quiere seguir insistiendo de que no porque antes del vídeo hay que crear una percepción realmente puso lo que son la gente imperdenida chismosos le tiraron la gente sin comer la mañana tuve como gente loca borracho escribiendo de guía yo te voy que tú para mí no le paren también eso 42 de un famoso 3 millones de gente hablando vacuencia escribiendo y qué es lo que es monstruo qué es lo que es dime ese tema y está duro tú entiendes gente que tú tienes novia le pusieron ahí que nosotros vemos nadie sabe gente que que se hace como se dice una película una película en la cabeza y comienzan a hablar porque se habla eso claro como dice la gente que discute con la foto y la pila tirado de la tirada es como yo ahora con toda la gente que de que se levanta discute con una foto de una buena reacción somos que tú te pare en un mural y empecé a discutir con el mural es lo mismo lo hace la baja en la baja fuego allá arriba y el 6 viva en la nacaona en un décimo piso nada más señor los vehículos abajo y con lo que está pasando abajo yo lo que soy es rico mira alumina ya dónde está de ahí salí yo pero de gente hablando vacuencia discutiendo con fotos el nivel de vaina y por él él le da fuente a la gente porque es que verdad hay mucha gente hay mucha gente nosotros un logro está aquí tú sabes cuánto salta para atrás no quien da mucha gente tiene por nosotros fue un esfuerzo y la ayuda también una combinación en la combinación de siempre la vida es de combinaciones yo le digo a debo felicitar a mi camarógrafo estrella mi primo la mancha machista que está de fiesta de cumpleaños entonces el artista favorito de roche roche entonces cuando vino a la discoteca aquí yo le tenía sorpresa entró por aquí y lo hayo sentado pero yo lo miré y le dije esas son cosas que pasan por la gestión por la gente o por la mitad de tu entiendes tú también otro artista favorito hay sentado es no es tú no viniste solo no entiendes lo que te digo también lo de ahí porque son cosas que la vida te trae esa y es así